Vaya gente, muchísimas gracias. ¿Cómo? ¡Ay, vaya, qué rico! ¿Estamos usando o qué? Ve acá. Si estamos usando o qué. Para ese gritito que tú tienes, mamita, me gusta, de verdad. Bueno, ok. Vamos a mandar a ustedes también acá a Juan Carlos López. Ok. Ahorita, no me escribas el libro, ¿ok? Saludos para Ana, Lourdes, Alice, Luis. Y qué le visita, qué le visita en Puerto Rico. Dios, Dios lo bendiga, Frankie Russo. Para toda esa gente, para Lourdes. Ok. Para Ana, Luis. Ok. Para Alicia. Franque. Le campecha la campeca, la campeca. Entonces, bien, bienvenido aquí a nuestra isla de la Encanto. ¡Fuerto, Ríos! Ok. Entonces, ¿qué tenemos allá? Díselo, maestro. Díselo. Bien, saludos a la visa Conejo Chapada. ¡Ah, Pepi! ¿Qué caña? ¿Tiene aquí la que le quita el pie? Ah, viste, para estar quitando. Es que se quita, viste. Es que esto es un quita y pon. Un pon y quita. Pobre. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¡Ah! ¡Ah! ¿Tiene por las diez, ah? Vaya. De la primera vez que mi vecino me quiere amar. Ok. Ok, vamos a bailar. ¡Gracias! 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 Ya tú lo veas día, cada noche Cuando los dos cuerpos encuentran Disfruta por tu vida Ya deseándote Descresando cada día, cada noche Hay aquel rey en el barrio Por instante que otra vez Descresándote Ya tú lo veas día Cada noche de chocitos te necesitas Tira por el tiempo a la noche Y tú no sabes de mi amor Descresándote Descresándote Ya tú lo veas día, cada noche Vamos a aprovecharlo, mi amor Oiga, por instante que otra vez Descresándote Ya tú lo veas día, cada noche Hacia llegando el momento Oiga, por instante que otra vez Deseándote 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 Cada día, cada noche Es un besito Ese cariño que tú me das Necesito amor Descresándote Tira mamá, mamita Y vuelve conmigo Deseándote Deseándote Y deseándote Cada día, cada noche Si tú lo veas día, cada noche Me dice También te pate Papita Me mire Yo me vuelvo Mamita La quita Deseándote 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 Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Dismulta Deseándote Deseándote